Jure no parar hasta volver, soy socia refundadora. Es hermoso, es hermoso el hecho de poder contribuir con tu club y saber que formas parte de la historia grande de San Lorenzo escrita por vos mismo, por la gente de San Lorenzo. Gracias por ver el video. San Lorenzo vuelve a ver.